27 de octubre, 2017. Primera lectura. Romanos 7. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado, que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Salmo 118 Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enseñame a gustar y comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú, que eres bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley apuesto, he puesto mi contento. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. Enseñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Evangelio, Lucas 12 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Cuando ustedes vean que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Señor, cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy Pablo nos está presentando y nos está explicando cómo nosotros estamos expuestos a un combate espiritual cada día. No es solamente a veces. No es solamente una vez a la semana. No es solamente una vez al mes. No. Cada vez que nosotros nos levantamos en la mañana, hermanos, empezamos un nuevo combate espiritual. Por eso, en la palabra de Dios hoy, Pablo nos dice, Bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Aquí, hermanos, Pablo nos dice que en nosotros habita el pecado. En nosotros, nuestra carne débil, nuestra carne pecadora, nuestro cuerpo, que se deja llevar por la tentación, que se deja llevar por el placer, que se deja llevar por las comodidades, por lo más fácil, nos lleva a pecar. Nos está siempre, ahí tenemos siempre la tentación. Siempre está ese combate espiritual, como les digo, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche. Siempre tenemos tentaciones, pensamientos, ganas de hacer algo que no está en los planes de Dios. Pero fíjense cómo Pablo, que fue un santo, Pablo, que fue uno de los más grandes apóstoles, Pablo, que hizo milagros, Pablo, que sus cartas quedaron como palabra de Dios. Fíjense cómo él, él mismo siendo humano, luchó con todas estas cosas. Entonces, ¿qué nos dice todo esto, hermanos? Esto nos dice que nosotros también tenemos estas debilidades y que no nos sintamos mal, no nos sintamos desanimados al sentir estas tentaciones, estas debilidades de nuestro cuerpo, del pecado. Porque yo les aseguro, hermanos, que toda persona, a excepción de Jesucristo, pero toda persona, todo santo, todo cristiano, todo apóstol, todos los apóstoles, todos los que han sido santos y santas, han atravesado por las mismas tentaciones y debilidades que nosotros experimentamos, hermanos. Entonces, no nos desanimemos, porque a veces podemos llegar a desanimarnos y decirnos, no, yo no puedo más, no puedo dejar de hacer este pecado, no puedo dejar de caer en esta tentación, no puedo, no puedo y no puedo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice hoy, fíjense, dice, dice Pablo, continuamos leyendo, descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero ser el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Dice, cuando quiero ser el bien, me encuentro con el mal. Fíjense, hermanos, y esto nosotros lo experimentamos todos los días, todos los días, porque yo pienso que todos nosotros tenemos buenos propósitos, buenas intenciones de decir, ya no voy a pecar, ya no voy a gritar, no me voy a enojar, no me voy a desesperar, no voy a discutir con mi pareja, no voy a gritarle a mis hijos, no voy a discutir con nadie en el trabajo. Y cuando menos acordamos, caemos en esa tentación, caemos en tal pecado, caemos en las cosas que nosotros no queremos hacer. Entonces, pero aquí Pablo nos da ánimo y nos dice, fíjense, al final dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? Y fíjense, aquí viene la respuesta, dice, la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hermanos, necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, para vencer en el combate espiritual. Necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a través de pedírsela a Dios, a través de estar confesados, a través de estar arrepentidos todos los días, a través de estar en un espíritu de amor a Dios, de amor al prójimo, a través de pedirle al Señor, verbalmente decirle, Señor Jesús, te pido que me llenes con tus gracias. Lléname de tu gracia, Señor, para vencer el pecado. Lléname de tu fuerza, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, Jesús. Todos los días, hermanos, debemos de constantemente estarle pidiendo a Jesús de sus gracias, las gracias que nos ayudan a vencer nuestras tentaciones, porque la gracia es lo contrario del pecado. Por eso a María nosotros le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. María es llena de gracia, por eso ella nunca pecó. Entonces, queridos hermanos, pidámosle esta gracia a María y a nuestro Padre Dios, a Jesús, para poder vencer nuestras tentaciones de todos los días. Este combate espiritual que nosotros emprendemos cada día por la mañana y lo terminamos en la noche, con la gracia de Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siempre que estoy contigo Soy mejor, soy mejor. Vivo en este encuentro, en que tú me das de tu amor. Quiero que no te vayas, que siempre, siempre estés ahí, para poder decirte lo tan nervoso que es contigo vivir. vivir, 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 vivir enamorada, es amarte y sentirme amada. vivir, 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 vivir enamorada, es amarte y sentirme amada. Siento tu amor inmenso que cubre entero mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Quiero sentirte siempre, tu fuerza, tu luz y tu perdón. Quiero que seas el dueño, de mis pensamientos y mi corazón, Para decirte siempre que es tan hermoso vivir en tu amor Vivir, vivir, vivir enamorada Es amarte y sentirme amada Vivir, vivir, vivir enamorada Es amarte y sentirme amada Es amarte y sentirme amada